El senador del MAS, Omar Aguilar, afirma que Evo Morales actúa como jefe de campaña de la derecha cuando hace declaraciones polémicas, como pedir la creación de milicias armadas en Bolivia. Hemos rechazado estas declaraciones. En Bolivia no puede haber milicias. Por constitución, los únicos que pueden portar armas son la policía boliviana y las fuerzas armadas. Estas declaraciones de Evo Morales respecto a las milicias y algunas otras más están perjudicando a la posibilidad del triunfo del movimiento al socialismo. Creo que Evo Morales con estas declaraciones se está convirtiendo en el jefe de campaña de los partidos de la derecha. En la medida que Evo Morales hace este tipo de declaraciones, lo único que hace es cohesionar, articular, unificar a la derecha. Así que creo que más bien esto va en perjuicio del movimiento al socialismo. Y bueno, decirle claramente que hoy el MAS tiene serias posibilidades de ganar las elecciones. Pero habrá que preguntarle a Evo Morales si él realmente quiere que el MAS gane, si él puede coadjuvar para este triunfo. Gracias.